¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a sus amigos de siempre, Antonio León. Les traemos un nuevo video de eFootball 2023, edición Balón de Oro. Pero antes de empezar con este video, amigos, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal. Así que amigos, vamos a empezar con este equipo del Balón de Oro. Yo sé que muchos han quedado afuera, pero bueno, hemos tratado de armar de lo que tenemos, de la base que tenemos los jugadores, hemos armado la plantilla del Balón de Oro. En el arco tenemos a Courtois, merecido, tenemos a Rüdiger, Van Dijk, Joao Cancelo, Alexander Arnold, Casemiro, Modric, De Bruyne, Balón de Oro, señores, Karim Benzema, Vinicius Jr., Mohamed Salah. Ahora vamos con los suplentes. Robert Lewandowski, Kimmichic, Mbappé, Haaland, Foden, Mané, Song Hinmin. Y esa es la plantilla del Balón de Oro, amigos. Así que vamos a jugar un partido con la plantilla del Balón de Oro. Así que vamos a ver qué tal nos va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más grande y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, allá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ahora sí, amigos, vamos a empezar con el once, señores, del Balón de Oro. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Uy, se nos pasó, se nos pasó. Wow, empezamos mal, empezamos mal. Empezamos mal. Vamos, Mohamed. Falta. Vamos, Vinicius. ¿Qué? ¿Qué chiste es esto? Vamos. 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 Palo. Vamos ahí. qué pasó bien vamos ahí posición adelantada ahí vamos a ver si podemos revertir este resultado uy falta bien ahí bien el portero ahí está el cabezazo uuuhu vamos mucha precisión ahora con esos pases todavía no entiendo cómo se equivocaron así un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera vinicio júnior uuuhuuhu bien ahí Rüdiger vamos vamos gracias no corren estos jugadores no les rebota todo dos pelotas en el campo dos pelotas en el campo vamos vamos hay que buscar por otro lado otro avance que no prospera que bien habían armado el contragolpe pero que bien lamentablemente uy no 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 hemos atacado nada fuera iuuhuuhu fuera fuera Vamos a ver Lo que no hay que hacer ¡No! ¿Qué mierda hiciste? ¡Vamos! Bien, Courtois El único que está respondiendo al equipo ¡Qué instinto, qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Vamos! Bueno, vamos perdiendo 1-0 No hemos atacado nada Vamos a formar un poquito más calmado Cuando siempre digo esa miércoles Siempre fallo Más todavía No digo yo Siempre lo mismo Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Es que tengo que salir jugando Vamos Está haciendo mucho Mira, esa falla Esa falla Honestamente yo no sé Cómo eliminar esa falla No sé O lo hacen a propósito O sea, para que el defensa La suelte Vamos a la Ahí está, vamos Vamos, vamos, vamos Falta No Más gente había Y la jugada Se terminó ensuciando No había mucho para hacer Estados Unidos Muestra un claro aumento En la tenencia de la pelota Es un juego vistoso Eso no se puede negar Y hacerlo bien No es nada fácil Tocar rápido y preciso En la zona de incidencia No es para cualquier No, es que está haciendo mucha presión Tengo que salir de esa presión Tengo que llevar más el balón Mira, mira cómo presiona No se le dé esa presión No se le dé esa presión Vamos, vamos ¿Ves? Se les va la pelota El gran problema El gran problema De ese Gol Ahí está Vinicius El gran problema Es que se les va demasiado La pelota Vamos, ahora sí Gol de Vinicius Buen gol, buen gol Buen gol Bien ahí Ya tengo que adelantarme Un poquito más Para poder Para poder Bien Bien Corto Vamos 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 Mohamed Solo más que correr ahí Vamos ahí Vamos Vamos Karim 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 Vamos Karim Bien ahí Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Hemos mejorado un poquito Un poquito No, ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Bueno, vamos Dale con el Alcanzar Alcanzar ¿Cómo alcanzan los defensores? Gracias Gracias De nada Oxide Demandro Oxide 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 Uy Vamos 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 Señores Robert Lewandowski Ni bien entrando Ni bien entrando Lewandowski Buen cambio Buen cambio Nos toca sufrir ahora Bien ahí Entró bien ahí Lewandowski Increíble Increíble Lo de Lewandowski Vamos Mohamed Que entró Entró A otro nivel Increíble Vamos ahí Que cosa Amarilla Yellow car Machete 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 Bien ahí Tranquilo Sereno Para qué Desesperarse Tranquilo Vamos ganando Vamos Lewandowski No cabeceó Vieron ahí Que Lo mandé a cabecear Y nada Esperé Esperé Demasiado Esperé Demasiado Esperé Esperé El cursor El cursor Quería que Casimiro Fuera a marcar Y al final Gol tonto Vamos Vamos Lewandowski ¿Qué pasó ahí? Pero Tenía que seguir Ley de la De la Ventaja ¿Verdad? Tenía que seguir Ley de la Ventaja Bueno Alexander Arnold Se prepara Vamos a ver ahí Golazo Uy mamá Que golazo Que pepón Increíble Sobre la Hora Que pepón Dios mío Me voy Me voy Porque acabo De marcar Que temendo gola Este es Que golazo Dios mío Vamos a ver Eso Vamos 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 ahí Le rebotó Rebotonski Vamos 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 ¿Qué pasó ahí? Otra vez Otro rebote Ya Otro rebote Mira Oksai Oksai Temendo Oksai ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por cierto Este es un partido Por la Y futbolía Vamos ¿Qué pasó? Se fue el rival No puede ser Adiós Dios mío Dios mío Dios mío La realidad Señores La realidad La gente No puede Seguir peleando Por un marcador Y miren Tiene que optar Por esto Y nada amigos Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse al canal Activen la campanita Para que ustedes Puedan recibir Todas las notificaciones Cada vez que estamos En vivo O estamos subiendo Nuevo contenido Al canal Un gran abrazo Y fútbol nos une Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!